Annyeong Jinichingus, esta es una edición súper especial de JinSanel Noticias con los últimos hechos en torno al coronavirus. Corea ha registrado en las últimas horas el mayor pico de infectados, por lo que está en máxima alerta. Comparto en este video los últimos datos. Como verán estoy viajando, sí, pero me pareció que era sumamente importante compartir con ustedes las últimas noticias. De hecho hoy deberían ver una nueva clase, pero decidí poner primero JinSanel Noticias y la clase irá mañana. Según las últimas informaciones, Corea ha registrado en las últimas horas 284 casos nuevos. Es el mayor pico desde que surgió esta crisis en Corea. Hay 12 fallecidos y un denominador común de los fallecidos es que tenían 50, en su mayoría, 60 años y poseían enfermedades crónicas. El total de infectados registrados hasta el momento es de casi 1.300 y más de 20.000 personas están siendo estudiadas, porque están bajo sospecha. El tema es que el número de casos se está elevando drásticamente día a día. Hasta se han detectado casos en bases militares. Muchos apuntan como origen de esta propagación tan repentina a una reunión religiosa celebrada en la región de Daegu. Cientos de feligreses se habrían contagiado de alguien que tenía esta enfermedad. Lo cierto es que sí, esta región de Daegu es la zona de mayor cantidad de contagiados hasta el momento en Corea. Y el gobierno ha solicitado a esta asociación religiosa que le entregase la lista total de feligreses. Y esta asociación le ha entregado al gobierno la lista de más de 210.000 personas que son feligreses suyas. Y el gobierno está llamando uno por uno para verificar si es que han contraído este virus. Si bien Daegu es la zona más caliente del coronavirus, ya ninguna región, ninguna ciudad está a salvo en Corea. Todo el país ha presentado casos. Por lo pronto, el país está paralizado, con muchas actividades suspendidas. Las clases de la universidad han sido postergadas en su inicio. Los institutos también están cerrados en su mayoría. El gobierno también impuso el cierre de los jardines a partir de mañana hasta el 8 de marzo. Y solicitó a las empresas que por favor pudieran colaborar en este tema para quienes tienen que cuidar a sus niños. Y también tienen que trabajar, ofreciéndoles tal vez flexibilidades laborales. Casi todos los eventos públicos han sido suspendidos. Y en relación a esto, para quienes ya tienen comprados pasajes a Corea y querían ir justamente para participar de algún evento o festival, les recomendaría que por favor pudieran chequear en los cronogramas, en los sitios públicos de esos eventos, si aquellos siguen en pie, porque muchos fueron cancelados. El aeropuerto de Incheon, que es el aeropuerto de principal ingreso de turistas al país, está totalmente desierta. Y es que también se dice que los aeropuertos son uno de los lugares de mayor propensión al contagio por la movilización de gente. Los países están tomando sus medidas. Al menos ya 16 países están restringiendo el ingreso de coreanos a sus países. Y creo que de pasajeros procedentes de China, ya son casi 30 países que están tomando algunos recaudos. En Corea, todos los edificios, lugares por donde han pasado infectados por coronavirus, están siendo clausurados y desinfectados. Y muchas veces se mantienen en cuarentena. De hecho, han surgido apps o aplicaciones para celulares que les indican o rastrean los lugares por donde han pasado los infectados de coronavirus. Claro, es que las noticias se hacen públicas, se revela mucha información de estos casos, se trata de rastrear el origen. Entonces, bueno, toda esta información es volcada a estas aplicaciones. Alertan a la población por dónde pasar o no, para alejarse de estos sitios de contagio. Inclusive hay aplicaciones que indican dónde están los salones de reuniones de esta iglesia, ¿no? Que al parecer fue el centro de propagación de esta enfermedad en Degu. Y todo esto, obviamente, tiene mucha connotación de toda índole. Bueno, especialmente los comerciantes de la zona se ven muy afectados. Porque, claro, la gente no quiere ir a ese barrio y, bueno, básicamente se ha detenido el consumo y el comercio. Bueno, imágenes conmovedoras e impactantes. El presidente Moon Jae-in ha visitado, ¿no? Degu, que es la zona de mayor contagio. Y el alcalde de esa zona, cuando le pedía ayuda en una carta, no pudo contener las lágrimas. El gobierno está dando comunicados y conferencias de prensa prácticamente todos los días. Y en una de las últimas ha solicitado, por favor, a la población que evite las reuniones públicas o privadas que conlleven concentración de gente. También están solicitando que se evite las horas pico en los transportes públicos. Y, por supuesto, aquí está pidiendo solidaridad de las empresas para dar esa facilidad a sus empleados. Y, por supuesto, solicitó también que quien tenga algo de síntomas, sí, a resfrío o algo parecido a coronavirus, que por favor se quede en cuarentena en sus casas. Porque ahora hay una saturación de enfermos y casos sospechosos que no dan abasto en los hospitales. No hay personal médico que alcance. Entonces, de hecho, se hizo una convocatoria pública de profesionales médicos. Y en dos días, ¿sí? Se juntaron más de 450 voluntarios. El impacto económico es tremendo. Bueno, fábricas que están cerradas, ya sea por esta propagación interna del virus o porque tampoco llegan los insumos de las fábricas procedentes de China. La consultora internacional JP Morgan hizo un pronóstico bastante negro. Afirmó que todavía lo peor está por pasar. Que en marzo, ¿sí?, se produciría el pico máximo de contagiados que para 20 de marzo podrían haber como 10.000 infectados en Corea. Y esto representaría pérdidas millonarias en términos económicos. Y con respecto a las preguntas de muchos de ustedes que han comprado un pasaje a Corea, yo les recomendaría que estén atentos también a los anuncios y comunicados de los organismos sanitarios de sus países. A ver qué recomiendan. Y que también chequen si la ruta, el itinerario de sus aerolíneas, a ver si llega a Corea. Y también tienen que tener en cuenta si es que en la vuelta van a tener algún tipo de inconvenientes. Tal vez tengan que hacer cuarentenas. Por supuesto es una decisión personal, pero va a ser conveniente que puedan analizar poniendo todas las cartas en la mesa. Y si van, se recomienda que lleven barbijos en cantidad suficiente y también desinfectantes o alcohol en gel. Porque justamente están escaseando estos productos en Corea o si no, son muy caros. Bueno, Ginny Chingus, esta realmente ha sido una edición súper, súper especial de Ginny Channel Noticias. Disculpen un poquito la desprolijidad, pero me pareció muy importante que pueda transmitirles la información lo más rápido posible. Y por otra parte, quiero agradecerles a todos ustedes esos mensajes de preocupación y de interés para Corea y los coreanos. Los mantendré informados y nos vemos en cualquier momento. ¡Hasta la próxima!